Se habla de sacrificio en muchas ocasiones. Solo pensamos en dejar de comer o metir la comida por un tiempo, en dormir en el piso, en silicio o en abstinencia, en dejar de comer lo que no nos gusta o de hacer lo que no nos gusta. Pero hay una parte interesante que es el sacrificio mental o en este caso emocional. Porque cuando yo voy a ayunar sin oración, eso no es ayuno, eso es dieta. Cuando yo voy a dejar de comer carne o voy a dejar de comer comida dulce sin orar, eso no es sacrificio o abstinencia, eso es desintoxicación del cuerpo. Y debo llevar a coalición estas palabras porque realmente cuando Jesucristo dice que quiero más obediencia o más amor o más misericordia que sacrificio, no es porque se vaya a omitir el sacrificio físico. Es que la guerra espiritual es más fuerte que la guerra corporal. No nos sirve de nada realmente decir que vamos a ayunar 12 horas donde no le hablamos al vecino, donde tenemos rencor por algún familiar o simple y llanamente porque estamos pensando de todas maneras en nuestro interior en superficialidades. Como le pasó a San Francisco de Asís en una ocasión que estaba hablando con algunos de sus compañeros en el monasterio y uno decía Bueno, yo para evitar pensamientos negativos como tierra. Y el otro le dijo, yo para evitar pensamientos negativos yo me pongo una piedra grande en la espalda. Y San Francisco de Asís, yo lo que hago es que cambio pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y ustedes me dirán, bueno, pero es difícil porque eso no lo controlo yo. Pero sí, efectivamente, el verdadero sacrificio espiritual conlleva en que yo centre mi vida en la Santísima Eternidad, dígase Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que sean el pilar de mi cambio en mi batalla espiritual. Y esta batalla que yo voy a librar con el sacrificio de la espada, que es la palabra del Señor, es lo que me va a llevar a la verdadera liberación como cristiano. Y yo quise hablar de este tema para resaltar que cuando nosotros ofrecemos nuestras angustias por las almas del purgatorio, nuestras preocupaciones por las almas del purgatorio, nuestra desesperanza por las almas del purgatorio, ese sacrificio puede ser de mayor beneficio en muchas ocasiones que dejar de comer. Porque como estamos viviendo en un mundo que nos quiere hacer pensar que los sacrificios no valen la pena, sabiendo yo que sí, ahí yo me doy cuenta que la gente quiere irse al lado cómodo, al lado agradable, al lado de que todos me lo consientan. Así el cristiano no llega hasta que usted no cargue su cruz. Y si usted cree que su cruz es muy pesada, mire, hay una cruz que fue mucho peor. El crucificado del que no cometió ningún pecado. El crucificado que murió por nosotros solo por amor. El crucificado al que despreciamos con nuestros actos. Ese es el crucificado, el que yo debo mirar. Hay en varios países una guerra fuerte para que quiten las imágenes de Jesucristo, quiten las imágenes de la Virgen y la gente deje de utilizar crucifijos. Y la gente lo está tomando normal porque evidentemente que como ya está incrementando el número de satanistas, ateos y musulmanes, la gente piensa que eso es un derecho. No, es cuestión de conciencia. Cuando yo me olvido de Jesucristo, de ese que murió por mí sin escatimar esfuerzo, estoy perdiendo mi propia alma. Porque la cruz ya no es un signo de condenación. La cruz es un signo de salvación. Y el yo alejarme de la cruz es buscarme yo mismo, mi propia condenación, olvidando de lo que Jesucristo hizo por mí. Pero esa es en la parte, ¿verdad? De en el momento en que yo estoy pasando momentos difíciles. Pero también está que en el momento que yo alabo y bendigo a Jesucristo, por las almas del purgatorio, ellas suben al cielo. Sería bueno que en el momento en que usted vaya al cementerio, o hasta en su casa, o en el grupo de oración, haga por lo menos 10 a 15 minutos de alabanza al Señor y comenzamos a decirle bendito y alabado sea tu nombre por siempre, por los siglos de los siglos, Señor, para que esas almas que se encuentran en el umbral del cielo puedan terminar de subir al cielo y abrazar al Padre. Porque el anhelo más grande que existe es tener el agua cerca y no poderla tomar. Y eso sucede con el umbral del cielo, cuando todavía no pueden llegar muchas almas al cielo, porque no aparece gente que rece por ellas. Y es verdad que las personas que se encuentran en el lugar más cerca al infierno, en lo más profundo, no les llegan. Pero en el momento que salen, sería un acto de bondad de nosotros, cuando se encuentran ya en el umbral del cielo, poder darles empujoncito para que llegue a la gloria del Señor y ellos puedan rezar por nosotros. De igual manera, otro sacrificio espiritual por las almas del purgatorio sea perdonar al que me ha herido. Y si yo no tengo la capacidad de hacerlo, pedirle al Espíritu Santo que me dé suficiente amor para yo poder ir donde esa persona que yo siento que me hirió. Rezar por los que me odian es un acto de bondad, porque yo entiendo que no siempre uno es el culpable de todo lo que le está pasando, pero sí uno debe poner la mano de Dios en todo. Escuchen que el demonio habla en primera persona y te va a decir, yo no voy a perdonar, él no se lo merece, me hizo algo muy malo, este no es el momento. Y Jesús te dice, si él murió en la cruz y dijo perdónalo porque no saben lo que hacen siendo el mismo Dios, ¿qué seré yo que en el momento que yo voy a perdonar también me voy a descargar de esa culpa? Señores, el que se muere con odio, muy difícil que llegue al purgatorio, llegue al infierno, porque es que no cabe el odio en ninguna parte ni del purgatorio ni del cielo. La persona tiene que tener un poco de amor, recordando la anécdota de Santa Brígida de Suecia cuando fue a los juicios particulares de la abuela, de la madre y de la hija. Y la que se salvó fue la hija que llegó al purgatorio porque aunque su mamá le inculcó a su hija vanagloria y superficialidad, su hija tenía en su corazón un poco de amor. Y eso puede suceder con cada uno de nuestros familiares. Que aunque no estén cerca de Jesucristo, podemos nosotros comportarnos con tanto amor que ellos entiendan que sí vale la pena seguir a Jesucristo y que sí vale la pena ir a la iglesia y que sí vale la pena sacrificarse por Jesús y por las almas del purgatorio que tanto lo necesitan. Pero esa guerra espiritual nos dice la Virgen que hay armas que nosotros podemos utilizar para combatirla, como la Eucaristía en primer lugar, el ayuno, el rosario, leer la Biblia también nos va a ayudar bastante, y el amor sobre todo. Porque es que fuimos salvados por amor y los mártires que murieron desde San Sebastián hasta el día de hoy han sido esos testigos del amor tan grande que puede inundar nuestros corazones. Pero qué más decir de San Pablo que se encontró en la muerte de San Sebastián, donde él dijo que estaba bien que lo mataran y después el mismo Jesucristo le preguntó Pablo, pero por qué, Saulo, pero por qué tú me persigues. Entonces, eso sucede en el día de hoy. Con nuestra manera de actuar y de pensar, crucificamos a Jesús y lo perseguimos, pero no por maldad, sino por ignorancia. Entonces, sea que en el día de hoy usted se encuentre feliz, se encuentre triste, se encuentre preocupado, no importa el humor que usted tenga, alabe y bendiga al Señor, ofrezca esa alabanza por las almas del purgatorio, vaya y perdone a quien le hirió y llene su pensamiento de ideas de bondad, de ideas de tranquilidad y de armonía por la acción del Espíritu Santo. Sigamos orando por todos aquellos que no conocen a Jesús y que a través de nuestras palabras puede ser una vía de que conozcan la grandeza, de que conozcan el poder de Jesús, de que conozcan que Él para nosotros debe serlo todo. Gracias.